Cinco personas fueron capturadas luego de presuntamente realizar desde la cárcel de Palo Gordo en Santander extorsiones a diferentes personas, entre ellas amas de casa, comerciantes, ganaderos, médicos, entre otros. La captura de esta banda denominada Las Carcelarias la realizaron el Gaula Militar de la 10ª Brigada Blindada y la Policía Judicial del CTI seccional Cesar luego de varios meses de labores de inteligencia. El modus operandi de esta banda se centraba en guías telefónicas en las que se encontraban sus víctimas, las cuales eran obligadas a pagar a través de un giro electrónico a una persona que se encontraba fuera de la cárcel quien cobraba el dinero. Desde la cárcel de Girón Santander cogían un directorio telefónico y empezaban a escoger a las víctimas y cuando ya se sentían presionadas por el pago de la extorsión debían hacer unos giros electrónicos en donde algunas otras personas recogían el dinero. Estos presuntos extorsionistas se hacían pasar por jefes guerrilleros o de bandas criminales quienes exigían dinero a sus víctimas a cambio de no atentar contra su integridad o la de sus familiares. Por otra parte, según la directora de la Fiscalía seccional Cesar Maristela Aguilar, los capturados están en proceso de judicialización. Y posiblemente el juez determinará la clase de medida a impartirles por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. También afirmó que en el marco de la investigación se espera que hayan más capturas, teniendo en cuenta que es una organización delictiva muy amplia. Se espera que haya más personas vinculadas a este proceso porque realmente es una organización grande que durante mucho tiempo el CTI junto con el ejército ha logrado impactar hasta lograr, como dijo el señor general, el desmantelamiento de esta banda. Los indicados de este delito son Juana Isabel Pianeta, de 40 años, Olga Porras, de 29 años, Enid Joana Pianeta, de 34 años, Wilson Espinosa, de 23 años y Sarita Peña, de 21 años, quienes deberán responder por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.